Muzo Muzo, de mi otra copa, esta noche quiero beber, esta noche quiero acabar con el recuerdo de su amor Muzo, de mi otra copa, esta noche quiero beber, esta noche yo quiero ahogar mis penas, mi quebranto Muzo, de mi otra copa, ahogar en ella quiero mi dolor, ahogar en ella quiero este amor, que me hace tanto daño Muzo, de mi otra copa, por favor, tengo sangrando el corazón, quiero acabar con este amor Muzo, de mi otra copa, por favor, tengo sangrando el corazón, quiero acabar con este amor Muzo, de mi otra copa, se fue, se fue, no se por qué, no se con quien Muzo, de mi otra copa, dejándome muy triste y sin razón, con el recuerdo de su amor Muzo, de mi otra copa, por favor, tengo sangrando el corazón, con el recuerdo de su amor Muzo, de mi otra copa, quiero acabar con este amor Muzo, de mi otra copa, por favor, de mi otra copa, esta noche quiero beber, esta noche quiero acabar con el recuerdo de su amor Muzo, de mi otra copa, se fue, se fue, no se por qué, no se con quien Dejándome muy triste y sin razón, con el recuerdo de su amor Muzo, de mi otra copa, por favor, tengo Zhang Re� Amen Muzo, de mi otra copa, quiero acabar con este amor Muzo, de mi otra copa, con ese amor Por favor, teme otra copa, quiero acabar con ese amor Música Porque cuando miraste mis ojos, porque cuando besaste mis labios No dijiste, mujer, que eras ajena, y dejaste que yo a ti me acostumbrara Ajena, ajena Dime dónde están tus ojos negros Ajena, ajena Dime quién te tiene en sus brazos Ajena, ajena Dime dónde están tus labios rojos Ajena 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 A la visión Ajena Ajena Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis labios Tú no dijiste mujer que eras ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis labios Tú no dijiste mujer que eras ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Ajena, ajena Dime dónde están tus ojos negros Ajena, ajena Dime quién te tiene en tus brazos Ajena, ajena Dime dónde están tus labios rojos Ajena, ajena Me dices que te va Me dices que ya no soy tu vida Me dices que está muerto El amor que por mí sentía Me dices que te vas Yo digo que es mentira Yo no he dado motivos Para esta despedida Mi mente se transporta si un tiempo no lejano Me dices que ya no soy tu vida Me dices que ya no soy tu vida Me dices que está muerto el amor que por mí sentías Me dices que ya no soy tu vida Me dices que ya no soy tu vida Me dices que ya no soy tu vida Yo no he dado motivos para esta despedida Mi mente se transporta si un tiempo no lejano Donde tú me decías que jamás me olvidarías Donde tú me decías que sin mí no vivirías Que yo siempre sería el amor que yo siempre sería el amor de toda tu vida No podía imaginar que llegaría este día Donde con tu despedida todo en mi no truncarías No, no podía imaginar que algún día tú te irías Pues siempre me decías que sin mí no vivirías Mi mente se transporta si un tiempo no lejano Donde tú me decías que jamás me olvidarías Donde tú me decías que sin mí no vivirías Que yo siempre sería el amor de toda tu vida No podía imaginar que llegaría este día Donde con tu despedida todo en mi no truncarías No, no podía imaginar que algún día tú te irías Pues siempre me decías que sin mí no vivirías Donde dices que te vas Yo digo que es mentira Yo no he dado motivo Muchos dicen por ahí Que tú nunca me has querido Muchos dicen al mirarme Que no soy correspondido Que lo que sientes por mí Es tan solo una amistad Que me quieres y me amas Eso es pura falsedad Dime la verdad No quiero cubrir más Que siempre me has perdidas y más no, no dejes de una aventura que están mintiendo, que siempre me has amado, que siempre me has querido como yo te quiero a ti. Dime la verdad y quítame esta duda No quiero sufrir más, no deseo una aventura Que estás mintiendo, que siempre me has amado Que siempre me has querido como yo te quiero a ti Dime la verdad y quítame esta duda No quiero sufrir más, no deseo una aventura Que estás mintiendo, que siempre me has amado Que siempre me has querido como yo te quiero a ti No quiero sufrir más, no deseo una aventura Déjenme vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjenme vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido Si soy un querido, si soy un bandido Yo bajo en mi mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Y el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Y el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no lo crean, con todos me llevo Yo bajo en mi mundo, yo soy vagabundo Déjenme vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjenme vivir mi vida Yo no soy malo con nadie A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no lo crean, con todos me llevo Yo bajo en mi mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le pido, a nadie le debo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no lo crean, con todos me llevo Yo bajo en mi mundo, yo soy vagabundo A un borracho perdido, pero a nadie le pido Mi vida a nadie le pido, a nadie le pido Hasta la noche slada Gracias.